Un día antes de la renovación de las autoridades en la Asamblea Nacional, la presidenta saliente Elizabeth Cabezas afirma que hay muchos candidatos para reemplazarla, pero nadie tiene los votos. César Litardo, quien busca la presidencia como candidato de Alianza País, pidió una gran coalición nacional para la gobernabilidad. Suecia reabrió la investigación sobre violación contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, y pedirá su extradición a Reino Unido, aplazando potencialmente los intentos de Estados Unidos por llevarlo a los tribunales. Una avería a pocos kilómetros de la meta dejó al ecuatoriano Richard Carapaz en el puesto 77 de la tercera etapa del Giro de Italia 2019. El Twitter del Movistar Team indicó que Carapaz quedó cortado en la montonera final. Avengers Endgame de Disney y Marvel se mantuvo triunfante en la taquilla estadounidense, recaudando 65 millones de dólares y se convirtió en la tercera película con mayor recaudación en la historia de la taquilla local, con 724 millones de dólares. ¡Gracias! ¡Gracias!